Vamos a hacer un pequeño video aquí agradeciendo a Don Graviel por donarnos hoy este agüita para el desierto para los hermanos migrantes. Quiero darle gracias a Don Graviel, de seguro mis compañeros van a estar muy agradecidos con usted porque platicando usted decidió donarnos esta agua por una buena causa. Le agradece que Dios lo bendiga de veras y que Dios le dé más salud y dinero porque es lo que tenemos que hacer los que estamos aquí, echarle ganas a la vida y compartir lo que Dios nos da. Pues sí, y es ayudar a nuestra gente que viene, viene nuestra gente de diferentes países, vienen con un sueño y desgraciadamente pues a veces el camino es difícil. Pero pues qué bueno que hay gente que todavía tiene amor al prójimo y todavía hay gente que ama a las personas y podemos contribuir con poquito con lo que tenemos. Quizás no somos ricos ni somos pobres pero lo que hacemos de corazón, sin duda Dios nos va a gratificar y Dios nos cuida y Dios nos protege y Dios lo hace todo. Pero hay que ser, no hay que dejar que muera el amor y no hay que dejar que el egoísmo, el egoísmo suba al corazón de uno, al contrario, si podemos ayudar pues vamos a hacerlo. Todos, todos, todos tenemos que ayudar porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Gracias y saludos a toda nuestra gente. Sí, gracias don Gabriel. Somos Armadillo Búsqueda de San Diego y estamos aquí hoy frente a la Food for Life porque este paisano nos regaló nueve paquetes de agua, nueve por cuarenta, échenle plumas, si es algo la cantidad que hoy nos donó. Gracias don Gabriel, de veras que a buena hora pues le podemos decir gracias a usted porque nadie se toma esta decisión para donarnos agua para una buena causa. Y nosotros pues somos voluntarios, nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestro corazón que a veces tenemos que animarlos, ponemos muy fuerte para ir a buscar, como el caso de ayer que anduvimos ya tarde allá en el cerro de aquí cerca de California. Entonces, este, gracias una vez más también a las personas que lo han hecho, pues gracias a todos ustedes amigos, un saludo desde aquí de California, somos Armadillo Búsqueda de Rescate de San Diego. Saludos y a la próxima, recuerden que si alguien más quiere donar agua pues la ayuda que ustedes nos dan es bienvenido por una buena causa. Saludos, que Dios los bendiga. Feliz día don Gabriel. Feliz día don Gabriel.